El calentamiento es muy necesario para evitar lesiones y para que tenga buena movilidad, así que a calentar. La otra vez me fui con unos amigos a hacer un poco de breakdanks y bailar un poco de hip hop, ya que estoy en esta loca serie de videos urbanos y un poco de actividades físicas diferentes, y aprovechando que estoy acá, si vos conoces a alguien o me recomiendas a alguien que haga una actividad física o urbana diferente, aquí está mi Instagram, me inscribí y me manda el nombre y ya vemos cómo gustar, nos planeamos el día y hacemos algo como el video que verán en este momento. Praticar un poco de breakdanks fue algo genial, no se les voy a mostrar el video porque fue un pay total, pero fue muy divertido la verdad, entrenar y practicar todo eso, tengo más que decir, visiten aquí otra vez, adiós, disfruten el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!